El Instituto Interamericano de Derechos Humanos cumple 40 años de historia, de trayectoria en la educación y en la promoción de los derechos humanos en las Américas. Nació en una coyuntura muy particular en las Américas en 1980, cuando fue creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se destacaba que la mayoría de los países estaban viviendo bajo dictadura y el desafío fue la transición. Durante muchos años ha trabajado con las instituciones públicas, instituciones de la sociedad civil, poblaciones vulnerables, y hoy en día, en medio de lo que es la pandemia y el COVID-19, se plantean unos grandes desafíos pedagógicos, fundamentalmente, que tienen gran dimensión política. Esto es el tema de trabajar la virtualidad a través de la capacitación con la formación en derechos humanos, pero también utilizando herramientas que permitan que exista la articulación entre las distintas instituciones con las que uno trabaja, universidades, pueblos indígenas, poblaciones vulnerables, instituciones públicas, que verdaderamente nos representen hoy en día en este grande desafío que es la educación y que constituye verdaderamente un compromiso por la defensa y la promoción de los derechos humanos de todas y todos. Gracias.